¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Martes de locura! ¡Martes de emoción! Muchas personas dicen, ¿qué le pasó a la barriga de Rodolfo del Prado? Ha venido el día panzón, ¿ha visto? ¡Ay sí! He venido súper panzón. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, pues, y que comiencen a disfrutar esta semana que se viene, que pasa súper rápido, déjenme decirles, Rodolfo del Prado el día de hoy viene de la casa del Taku Taku. Por supuesto que sí. Y muchos dicen, Rodolfo, ¿dónde te has ido el día de hoy que vienen así todo hecho una bolita, ¿no? Y parece que estuviera aquí. ¡Ah, claro! Parece, parece, pero no es así. Por supuesto, y yo aquí he estado trabajando, haciendo mi pauta para todos ustedes y me comienzo a ordenar ahorita, porque después, este, no voy a saber qué cosa es lo que tengo que decir y tengo que guiarme para poder hablar, por supuesto. Así que el día de hoy, esperando que todos en casa estén súper bien, con un ventilador a mi costado, donde el aire viene y va de una u otra manera, Rodolfo del Prado ingresa a sus hogares de esta manera, tratando siempre de comenzar a llevarles a todos ustedes un poco de información de una manera totalmente diferente. Pero feliz de la vida, claro está, esperando. Con mucho amor a las seguidoras. ¡Ay, muchísimas gracias! Tengo que comenzar a agradecer muchísimo a mi público que me ve dentro de mi canal. Me están llamando por teléfono, miren. ¿Y sabes por qué me llevan por teléfono? Me llaman por teléfono para comenzar a robarme los datos, pues no me da la gana de contestarles a estos sinvergüenza ladrones. Así que el día de hoy, amigos, vamos a comenzar a hablar fuerte y claro, pero quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. También quiero agradecer a todas aquellas personas que me apoyan con los comerciales. Muchísimas gracias por eso. Valoran el trabajo que yo hago dentro de mi canal y porque me quieren y porque realmente les gusta cómo hago mi programa. Además, también quiero agradecer a personas que me han apoyado porque obviamente dije hace un par de días que mi laptop se había llenado a su máxima capacidad y que me están apoyando dentro de mi Instagram para hacerme, pues, ¿cómo se dice? Un donativo, un donativo para poder comprarme una nueva laptop dentro de este canal. Por supuesto. Así que el día de hoy, agradecido con todo el mundo, al final mandaré agradecimiento a todas aquellas personas que me están apoyando. Así que vamos a comenzar el día de hoy dentro de este programa súper especial cambiando el tono de la información y también el tono de la música. A ver. El día de ayer todos vimos cómo la señora Lupita Castro salió, pues, dentro de un programa de espectáculos a comenzar a despotricar de quién. Ay, ay, ay. Salió a despotricar de la señora Niurka Marcos. Y nosotros, obviamente, muy a nuestro estilo, hemos comenzado a desmenuzar todo lo que dijo la señora Lupita dentro de ese programa, donde, pues, para hacerle daño a las personas son únicos, por supuesto. Rodolfo del Prado, dentro de esta plataforma, siempre viene a decir las cosas claras, pero verdades. Venimos a decir verdades. Acá nosotros no venimos a sentarnos a tratar de destruir una reputación de alguien, a no ser que realmente lo haya hecho para que se destruya, ¿no? Y colgarnos del lado que genera más polémica. Porque este programa, por lo que parece, se cuelga del lado donde saben que le puede generar más polémica y tratan de desnostar a la persona solamente para poder seguir teniendo un programa vigente y no estén allí patinando. ¿Y eso sabe cómo se llama? Se llama escasez de cerebro. Cuando tú no tienes escasez de cerebro, juntamente con el productor que está centrado de la cámara, con la otra que está centrada ahí y el otro, entonces comienzas a hacer eso, ¿no? Porque tus neuronas no funcionan al mil, pues están escasas prácticamente. Y nosotros hemos visto aquí, hace un par de días, a la señora Lupita comenzar a denunciar lo que Vicente Fernández le hizo supuestamente en teoría. Ella, espero 40 años de su vida, ¿no? Para comenzar a decir al señor Vicente Fernández de que le había hecho semejante cosa y vender su libro. Hacer esto y vender su libro. Y todos nos hemos dado cuenta claramente que la intención de ella ni siquiera era quejarse por lo que le había hecho. ¿Quién sabe gozaste, mamita? La intención de ella, por lo que leemos entre sus líneas y entre sus palabras, básicamente era al vender su libro. El resto no le importaba. Por eso ella dijo, ay, voy a esperar esto. Voy a descubrir un libro de aquí a 40 años. Y como de aquí a 40 años voy a descubrir un libro, ahí lo voy a dejar a sacar esta cosa para cuando venda el libro. Ay, mamacita. Y después no te gusta ser criticada. Pero si todos se han dado cuenta, digo yo desde acá, que lo único que te interesa es comenzar a vender el libro, ¿no? Ahora, las famosas ya se les está haciendo muy de moda, pero muy de moda a todas casi, ¿no? O la gran mayoría, ¿no? Todas salen a contar su caso de tocamientos indebidos. Todas. No podemos decir algunas palabras porque el YouTube no lo contempla. Entonces, todas salen. Ustedes saben a lo que me refiero exactamente, ¿no? Ay, claro, estoy embarazada. Todas salen a comenzar a tocar su caso de tocamientos indebidos, ¿no? Y algunas salen a decir, ¿no?, que abortaron y otras que fueron, pues, que gracias a los tocamientos indebidos salieron por eso el día de hoy, Rodolfo. Sí, ellas también dicen, pues, como está de moda, yo también digo, ay, sí, también estoy embarazada. Con churas. Eso sucede cuando no tienes talento, ¿no? Las sin talento han comenzado. Ay, no, me tocaron tocamientos indebidos. No, salí embarazada. No, me la bajé porque el padre no se hizo cargo. Entonces comienzan ahí, ah, ah, los dolores del parto. Claro, está, ah, 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 y sale el bebé. Gracias a la colaboración de Mindy, podemos nosotros aquí comenzar a hablar del tema. A ver, Lupita Castro salió con su libreta, ¿no? Ella había apuntado absolutamente todo lo que tenía que decirle a la señora, pues, eh, Nurka Marcos. Ella dijo, se amaneció todo el día, digo yo. Desde la mañana hasta la noche. Ella apunta, apunta, raquete, apunta, raquete, apunta, de un lado para otro para poder llegar a una verdad, ¿no? Tal salió con la libreta tratando ella de una u otra manera a comenzar, a tratar, digo yo, ¿no? Porque creo que lo logró a medias. A tratar de ser vulgar, ¿no? Al estilo de Nurka Marcos. Y también a la vez tratar de ser fina. Ay, mamacita, una de dos. O eres vulgar o eres fina. Pero déjame decirte que vulgar, lo hiciste, no lo hiciste tan mal para ser la primera vez, ¿ah? Eso quiere decir que en el fondo eres una callejonera. Eso es lo que quiere decir. Porque otra diría, bueno, no sé cómo decirlo, qué vergüenza. O sea, otra se muere de la vergüenza al salir a decir las mismas palabras que dijo Nurka, devolviendole lo mismo. Una mujer realmente. Y los otros se mataban de la risa allí, ¿no? ¿Cómo es la vida? Cuando Nurka Marcos lo dice, porque le pone entonación, le pone, ¿cómo se pone? Lo vive, ¿no? Porque Nurka Marcos es actriz. Lo vive, le pone entonación, le pone fuerza. Dicen, ay, qué barbaridad. La otra, ¿no? La Elisa Chanchoray. La otra, ¿no? Cuando sale Nurka y dice algo, ay, no, qué horror. Ay, qué horror. Ay, qué. Ay, no, no lo puedo creer. Dios mío, no. Ay, no. Pero cuando sale la otra, ¿no? ¿Cómo es que sus odios personales, ustedes los comienzan a repartir de una u otra manera, siendo realmente los dos ahí detestables, ¿no? Cuando comienzan a agarrarle cólera a alguien, esto no saben cómo. Pero, ¿por qué no se horrorizaron de lo que le dijo la otra también? Si cuando uno se quiere ser moralista, es moralista en todo. ¿Sí o no? Cuando uno es moralista, es moralista. No, pero ellos son moralistas cuando les conviene ser moralistas. Y como Rodolfo del Prado tiene neuronas, acá le comienza a leer sus verdades a estos dos que están sentados ahí, entrevistándola a esta señora, pues, Lupita Castro, ¿no? La otra muy fina y a la vez también tratando de ser vulgar. Y ellos se mataban de la risa de lo que la otra le decía, por supuesto. Bullying cibernético, diría yo. A ver. Ay, Dios mío. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién la convenció a ella a salir a responder? ¿Quién le convenció? A ver, alguien tiene que haberla convencido. Oye, sal a responder. Sal a responder lo que te está diciendo, pues, esta señora. No, claro, pues. Tú comenzarías a pensar, ¿le respondo o no le respondo? ¿Le respondo o no le respondo? Ella es la mujer polémica. Ay, por supuesto que le voy a comenzar a responder. Pero le voy a responder porque necesito vender el libro. Ya me colgué de la fama del otro. Ahora me cuelgo de la otra. Y de esa manera genera un escándalo y todo el mundo quiere comprar mi libro. Y yo le pregunto a todos ustedes. Alguien de acá. Y pregunta. Porque yo estoy interactuando con el público, Juanita. Entonces, vamos a preguntarle. ¿Cuánto de ustedes va a comprar el bodrio? La gente dice, ¿qué bodrio? ¡El libro, pues! ¡El libro! ¡El libro! ¿Cuánto de ustedes va a comprar el bodrio? Porque ellas hacen... ¿Cómo se llama? Publicidad gratuita, prácticamente, por un programa de espectáculos que termina siendo televisión basura. Entonces, claro, el libro, ¿no? El libro, o sea, esa publicidad cuesta. Si tú te vas a un canal de televisión y le dices, quiero hacer publicidad sobre el libro. Te van a decir, tocamientos indebidos, ¿no? Te van a decir, señora, pero ese libro cuesta acá la publicidad. No es gratis, ¿no? Y la otra, como está desesperada por obtener publicidad, se pelea con todo el mundo. Felizmente que robó el Prado no es famoso porque ya se hubiera comenzado a pelear conmigo. Y obviamente, desde acá, yo la hubiera desnucado, la hubiera destrozado, la hubiera tirado al piso, ¿no? Diciéndole sus verdades en su cara, la pobre tipa esta. Al final, ¿quién termina siendo peor? Nurka termina siendo peor diciendo una serie de groserías o ella que dice cosas para tratar de vender el libro. ¿Quién es peor? Yo digo, para mí, sinceramente, prefiero, como siempre lo he dicho a todos ustedes, prefiero tener en mi entorno social gente que me diga qué es lo que piensa de mí porque sé qué puedo esperar de ellas, que tener gente que se hace la santurrona y que al final termina siendo una gata techera. Así de fácil, ¿no? Y esto que le caiga a las dos, a las que estaban en el set, a la Elisa y a la vieja esta, a las dos. Por otro lado, y como yo no tengo... Aparentemente, digo yo desde acá, ella salió siendo la tonta útil del programa. Bájale un poquito de volumen, Juanita. ¿Cuánto tiene? A ver. Ahí. Ella salió siendo la tonta útil del programa porque la tonta útil 2, porque la primera tonta útil fue la empleada, ¿no? De Nurka Marcos. Ella fue la primera tonta útil. La tonta útil 2, para generarle programa a este programa, fue ella. Y gracias a ella también tenemos programa en los satrán. Así que hay que comenzar a agradecer, pues, ¿no? Digo yo. Ay, la tonta útil 2. Pero aún así, ni tan tonta útil, ella dijo, me van a utilizar esto para comenzar a decir lo que tengo que decir. Pero, es mi gran oportunidad porque quiero vender, ¿no? Quiero vender el libro. Quiero vender la soncera del libro que estoy escribiendo. Y es mi gran oportunidad para comenzar a hacerlo de realidad. Como quien dice, ¿no? Los dos nos vamos a utilizar. Y así fue, porque lo vimos plamado dentro del programa. Ahora. Ay, Dios mío. Y esta, la señora Lupita Castro, decidió responderle a Nurka. Diciéndole, estás muy mal, tú, dijo, empezó ella, ¿sí, no? Estás muy mal. O sea, muy mal, ¿por qué? Porque te dijo todas las cosas que tenía que decirte y lo dijo y las palabrotas que son irreproducibles. Ay, no, porque yo sí tengo clase, por favor. Yo no puedo reproducir esas palabras. Porque yo soy un hombre fino. ¿Cuánto me lo creen? Viví en un callejón, no, en un callejón, en un barrio pobre, hasta el perno, con una taza de baño en el hueco. Hacía en un hueco, un silo, pues, ¿no? Donde haces para ir al baño, ¿no? Viví así, no tenía donde sentarme ni nada. Ay, qué clase, tengo clase acá, ¿no? Claro que he aprendido, ¿no? La clase no dice, no se compra con el dinero. Se nace y yo, uy, nací con ella. Por supuesto. La gente dice, está loco. A ver. Ella decía, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, daba a entender que el comportamiento de ella estaba muy mal, ¿no? Comenzamos a guiar la música. Ahora, sí, si bien es cierto, el comportamiento, ¿no? De Ñurka no estuvo muy bien. Pero tú, mamacita, te comenzaste a rebajar al mismo nivel, ¿no? Por supuesto que sí. Y si comenzaste a rebajar al mismo nivel que Ñurka, entonces también tu comportamiento se ve muy mal, ¿no? Dentro de las preguntas, dentro de lo que ella hablaba, porque dice que no se acuerda, estamos iguales, ¿no? Que la Ñurka nosotros. Que no nos acordamos los nombres, ¿no? No nos acordamos los nombres. ¿Cómo se llama la otra? Uy, debe ser Tacaña, ¿no? No gasta Chivilín. Ella decía que Ñurka debe de sufrir de Alzheimer, ¿no? Porque no se acuerda del nombre de ella. Y yo digo desde acá. El Alzheimer es una enfermedad muy triste, ¿no? Donde muchas personas, y me he incluido muchas de mis seguidoras, seguramente tienen algún familiar que sufre de Alzheimer. Y hay hijos que se ponen a cuidar a sus padres, y yo los he visto sufrir, como para que esta tipa venga, pues, a decir, a hablar de un tema de una enfermedad tan delicada como esta. O sea, deberías de callarte la boca y buscar, no sé, este, toma Memorex, ¿no? Tus neuronas no funcionan bien, no sé. Cualquier cosa. Pero le dijo a la otra si sufría de Alzheimer, ¿no? No, mamacita. No es un tema de que sufra o no sufra Alzheimer. Parece que no la has leído bien a ella. Lo que ella dijo, ¿y quién es? O sea, en pocas palabras, yo te lo voy a traducir. Ojalá que lo veas. Te voy a anexar el programa. Lo que dijo fue, ¿y quién es esta? ¿A quién le ha ganado esta? ¿Cómo se llama? O sea, te están inguneando y te está dejando como si fueras cualquier cosa. O sea, como que nadie te conoce. Y, obviamente, hasta este lado del Perú, nosotros conocemos a Niurka, pero a ti ni en pelea de perros. Y si yo no me dedicara al mundo del espectáculo, definitivamente ni siquiera sabría yo quién eres tú. De repente en México te conocen. Digo yo, ¿no? Pero aquí en el Perú no te conoce nadie. A Niurka la conoce todo el mundo. Entonces, hay una diferencia, por supuesto. Entonces, la otra la comenzó a ingunear. Pero la otra dijo, no, sufre de Alzheimer. Y no es el Alzheimer. Es que te comenzó a ingunear como se le dio la gana. La señora Lupita Castro perdió el glamour, por supuesto. Ella que se quedó bien glamourosa, ¿no? Para hablar y todo, ¿no? Perdió el glamour y bajó al mismo nivel de la criticada. O sea, de Niurka. Porque salió a criticarla. Diciéndole, ay, qué horror, ¿no? Todo está muy mal, dijo ella, ¿no? Entonces, bajaste exactamente al mismo nivel, ¿no? De Niurka. Y tú deberías ser consecuente con las cosas. Porque si vas a salir a criticar las acciones, diciéndole vulgar y cosas a Niurka, entonces deberías ser consecuente que yo no voy a responderle al mismo nivel. ¿Quién te asesoró, mi amor? Para que salgan a decirte, respóndele al mismo nivel. Ay, 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 ay. Qué mal quedaste, es la verdad, ¿no? No solamente eso, sino que yo creo que mucha gente en Sinaloa debe estar totalmente ofendida. Porque ella dijo, yo soy de Sinaloa y tú no sabes cómo somos la de Sinaloa. O sea, generalizó a todo Sinaloa. Y yo me imagino desde acá que en Sinaloa, yo no conozco, ¿no? Pero debe haber gente con mucha educación, gente humilde, con mucha clase. Porque la clase no se compra con la plata querida, por si acaso. La clase se nace, ¿no? Y la gente ha dicho, ¿y esta por qué tiene que decir que nosotros de Sinaloa somos igual que ella? No, 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 mamacita, no somos igual que tú, dirá mucha de Sinaloa. Porque si me hubiera pasado los tocamientos indebidos, yo lo hubiera denunciado en su momento. No me hubiera hecho la del culo estrecho para comenzar a pasar el tiempo para sacarle provecho. Hoy rimó. No hay nada que hacer, Rodolfo, es espectacular. Y cuando rima una cosa, rima otra. Entonces, ¿y por qué tiene que hablar así? Ay, no, ¿qué tiene esta mujer? Qué vergüenza para la sociedad de Sinaloa, ¿no? Y las de Sinaloa se han quedado estupefactas. Y obviamente, como son damas, no quieren hablar porque no le habrán dicho nada. Algunas sí, algunas que por ahí, que nunca faltan, ¿no? Que debe haber algunas que son igual que ella. Ya le habrán respondido dentro de su red social, ¿no? Y ella dijo que era toda de Callejón. Ahora, yo lo que me comienzo a analizar, de acuerdo a lo que ella misma plasma, porque quiero decirle a todos ustedes, que yo salgo analizando lo que dice ella para tratar de derivarle al público lo que tengo que tratar de decirle, ¿no? Y por eso me voy a este punto de conjeturas. O sea, yo no vengo a criticar como los mediocres de Chimino Lai, que ellos quieren hacer del árbol caído leña y tratan de destruirlo como sea, solamente para tener programa. Y para decir, somos los números uno en la farándula, destruyendo prácticamente a una persona o a una familia, ¿no? Bueno, recordemos el caso de Bisoño y los ejecutivos de Televisa y TV Azteca y podría decir muchas más cosas más, que ustedes ya saben, por eso les digo, no sean tontos útiles, porque la tonta útil era la empleada de Ñurca, la tonta útil 2 era la señora Lupita Castro. Ahora, ¿qué? ¿Los tontos útiles 3 y 4 y 5 y 6 y 7 es el público? No, 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 no. Y como es no, Rodolfo del Prado sale a decir, pues, las cosas claras, ¿no? A ver, esa mujer, la señora Lupita Castro, terminó siendo una calabaza y calabaza es una mujer que no funciona ni ata ni desata, es la rubia bruta que anda por allí y por allá, ¿no? Dice lo siguiente, ¿por qué se mete en este lío, mamacita? Se mete en el lío porque es un lío mediático, se mete en este lío porque los periodistas, llegando a algún lugar ella dentro de su auto, creo que fue, o en el aeropuerto, le comenzaron a preguntar con respecto a tu caso. Entonces, si es un tema mediático, se tiene que meter en el lío porque los periodistas para eso están, para comenzar a preguntar. ¿Y qué mejor que no preguntarle a Nurka Marcos, que es la mujer polémica del medio? Entonces, si no te gusta, ¿para qué demonios lo hiciste público? Si no te gusta que terceras personas comiencen a opinar al respecto con el tema, ¿para qué lo hiciste público? Ah, bueno, ¿verdad? Nos olvidamos, ¿no? Fue para vender el bendito libro, por supuesto que sí. Y como no tenías otra cosa que hacer, el libro, pues, es la base fundamental de toda la felicidad dentro de tu vida. Ahora, le dice así a Nurka, lo que pasa es que Nurka está enojada porque ella no tiene un libro. Oye, mamacita, si Nurka quisiera tener un libro, ten la plena seguridad. Uy, buena idea, Nurka, te voy a dar esta idea. ¡Haz el libro! Y ahí comencemos a ver cuál de los libros vende más. Te apuesto que si Nurka hace un libro, vende mucho más libros que tú. Y solamente le necesita decir, un día, en una entrevista, ah, ya hice mi libro, cómprenlo. Y todo el mundo, hasta yo le compro el libro. Pregunta al público, ¿cuántos de ustedes comprarían el libro de Nurka? Para comenzar a saber todas las porquerías que ha hecho, ¿o no? Por supuesto. Uy, deschavaría a todo el mundo, por supuesto. Entonces, a pregunta, acá, pregunta. Esa pregunta tiene que responder, ah. Pregunta, a ver, solamente digan así. Yo compro el libro de Nurka. Los que quieren comprar el libro de Nurka. Yo compro el libro de Lupita. A ver, encuesta, encuesta. Tienen que responder sí o sí, ah. A ver, entonces le dice, ella está picona porque, enojada porque no tiene un libro. Ella no podría tener uno. Ella podría tener uno, dos, tres, cuatro, cinco libros. Y seguramente que todo un libro sería más interesante que el otro. Quiere decir que ella vendería todos los libros que quisiera si le diera la gana de hacerlo. Buena idea, ¿no? Deberías hacerte un libro, querida. Y dentro de ese libro pones la olla mágica donde haces tus sacrificios. Y la pones a la empleada. ¿Dónde está? ¿El perro dónde está? ¿Dónde está? Me está volviendo loco. Un corte. Y la pones dentro del libro a la empleada de cabeza. Porque ella ha dicho que tiene la empleada de cabeza, ¿no? Entonces la pones a la empleada de cabeza también en el libro. Ya vamos a terminar este programa, Roddy, del Rolfo del Prado. Ay, yo me pregunto desde acá, ¿quién escribió la bendita libreta? No, ¿quién tiene la rola libreta, mamacita? Ay, seguramente. ¿Quién sabe, no? Sin confirmar, lo de Chimeno Light. Dijo, apunta, apunta. ¿Quieres vender tu libro? La otra, ¿no? La mongolaza, la Lisa. ¿Quieres vender tu libro? Y dijo, la Lisa Simpson, ¿no? Dijo, sí, sí, a ver, apunta, apunta. Te voy a decir todo lo que tienes que decir. Y la otra, escribe, escribe, escribe y escribe. Y le vas a decir esto y le vas a decir lo otro. Pero díselo para generar el morbo de la gente. Y la otra que me calabaza fue y comenzó a hacer lo que le habían dicho. Digo yo, hipotéticamente hablando. A ver, dice que como la otra le había aventado a la madrecita, entonces dice que ella se fue, ¿no? Y le dijo, mamá, ¿sabes qué? Me han aventado a la madre. O sea, a la edad como de 60 años que tiene, ella fue a decir, mamá, me han aventado a la madre. Mamá ha dicho, ¿a mí qué me importa? Me vale más, yo estoy con dolores del cuerpo. Y me interesa a mí que tú me dejas. No eres ni la primera ni la última. Me imagino que la madre lo habrá pensado. Por amor, no le habrá dicho, ¿no? Entonces, ella dice que dijo, bueno, si te la aventaron, aviéntala tú también. Pero yo te voy a enseñar ahorita cómo se avienta. Si uno va y te dice, de tu madre, ¿no? Entonces tú vas y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo pudo haber nacido de la con... de mi madre. Pero tú naciste de... de la tuya, llena de... y de mi... ya. Y así que no te compares conmigo. Así se avienta la madre, mamacita, cuando quieres herir a alguien. Porque es verdad, cuando te avienta la madre, nosotros nacimos de una... de la madre, por supuesto. Nacimos así. Entonces, ¿cuál es el insulto? No entiendo. No hay insulto. No hay insulto. Porque ándate a la conde de tu madre. Para mí no es un insulto, porque yo nací ahí también. Al igual que ustedes también. Pero cuando te dicen, ándate al cu de tu madre, ¿no? Que naciste lleno de... de allí. Entonces, ahí recién es un insulto. Claro que sí. Pero como a esta le faltan neuronas, ahí voy a poner un libro también yo. Si todas tienen libro, yo también quiero tener un libro. ¡No! El cuento de la clica. Parte 1, parte 2. ¡Las amo! Y sigamos aquí con Rodolfo del Prado. ¡Ay, ya! Ella la llamó Meticha Niurka, por supuesto. ¿No? Porque dice que quiere hacer un circo de todo esto. ¡Ay, Metiche! ¿Quieres hacer un circo de todo esto? Mamacita, ¿el circo? El circo no lo hizo Niurka. El circo lo hiciste tú. Entonces, ahora aguanta a los payasos que están alrededor del circo diciéndote absolutamente todo. Y si no te gusta, debiste haberlo pensado en algún momento para que no hacer tu circo. Ahora, pues, a pechuga pues nomás. Pechito al frente. Las siliconas, levántalas. Y ponlas ahí para que todo... ¡Ay, me atoré! Para que todo el mundo las vea, perdón. Entonces, ella dice que quiere anunciar al circo. El circo no lo hace ella, mi amor. El circo lo haces tú. Y ahora quieres darte de víctima y otra también manipuladora del público. A ver, para terminar, yo siempre he dicho una cosa. El simple hecho que una mujer, que uno sea mujer o sea hombre, no significa que un hombre tiene que defender a otro hombre solamente por el simple hecho de ser hombre. Quiere decir que si un hombre hace tocamientos indebidos, nosotros tenemos que salir a defenderlo. O si un hombre le roba una cartera a alguien, yo por ser hombre tengo que defender a ese hombre que le robó la cartera a alguien. No, señores. El simple hecho no es eso. Uno defiende las cosas cuando realmente están bien fundamentadas. Y cuando no están bien fundamentadas, tú no defiendes nada. Porque cuando defiendes lo indefendible, termina siendo estiércol de la tierra. Y de aquel de que salió de la cosa de la vaca. Ahí es que tengo que decirlo así, porque si no, olvídense pues, ¿no? Entonces, ¿no? Salieron diciendo en ese programa de los tres mediocres, y los cuatro con el productor que estaban allí. Dicen, uno debe defender a otra mujer, ¿no? Hay que defender a otra mujer si no tiene razón. Acá no comenzamos a defender a nadie cuando no tiene razón. No, seas mujer o seas hombre. Estás igual y has acogido el mismo argumento barato de las chómpiras. O sea, una mujer tiene que defender a otra mujer si no tiene razón, si no está bien fundamentado. No, señores. El empoderamiento de la mujer no significa defender a otra que no fundamenta bien sus cosas. O sea, si una mujer mañana le quita el marido a otra, ¿tiene que salir a defenderla? Porque es mujer. Si una mujer roba, mañana tiene que salir a defender a esa mujer porque robó. Si una mujer utilizó lo que le pasó hace 40 años para vender un libro, ¿tiene que salir otra mujer a defender a una mujer? No, señores. Por supuesto que no. Cuando una mujer sale a denunciar, no pone en medio de toda su conversación el libro. Y allí nomás nos comenzamos a dar cuenta que esa mujer no merece que se le defienda. Se merece que le defienda cuando no hubiera puesto al libro de por medio. Y lo ha puesto en todas las plataformas a vida y por haber. Y por supuesto, el seriano sale diciendo lo siguiente. Mujer que no defiende a otra mujer, vergüenza. Vergüenza, vergüenza eres tú. Vergüenza eres tú porque hace un par de meses saliste a hablar de la peruana. ¿Cómo se llama la peruana que canta? Tefi. Veniste aquí, aquí al Perú, por medio de una microondas, a hablar de Tefi Valenzuela, un montón de cosas, a tratarla de pe a pa. ¿Ya? Y tú que vienes a defender ahora a las mujeres. Cállate el hocico, muérdete la lengua, tápate la boca. Y si es posible, eres una vergüenza para Argentina, representando a ese país maravilloso. Por supuesto que en algún momento el Perú lo ayudó en la guerra con el Pacífico. ¿De verdad el Pacífico? No. En las Malvinas, en la guerra de las Malvinas, en algún momento Perú apoyó a Argentina en la guerra. Fue el único país, déjeme decirle, que le dio la mano a Argentina. Y que somos hermanos, por supuesto que sí. Y que queremos en este país a los argentinos. Pero no nos gustan los calabazos que se tiñen el pelo una y otra vez para pretender querer ser lo que no son. Porque una persona cuando se pinta el pelo de una y otra vez a la edad que tiene, es falta de personalidad, Dios mío. Y de quererse a sí mismo. Y no aceptarse como son. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hablar de que se acepta como son? Si ya sabemos cómo es la historia, ¿no? De que no se acepta realmente como es. Claro que sí. Uno no tiene por qué ventilar su vida privada de lo que es, pero uno tiene que aprender a aceptarse tal cual es. Dímelo a mí, si no lo sabré. Por supuesto que sí. Y Rodolfo del Prado, conviando el tema de la información, después, y yéndonos, ¿no? Con lo que dijo Seriano. Una mujer que no defiende a otra, vergüenza de mujer. No, señores. O sea, todos ustedes acá comiencen a defender a la bataclana de la chancholina chanchoval, pues, ¿no? Que hace de su vida un asco y denigra a una mujer y quieren, que también quiere ella que la defienda. Igualito, el mismo libro, el mismo repertorio, por algo son amigos, pues, ¿no? Y algunos dicen de que es su cucaracha. Cambiando el tono de la información, de la música, por favor, porque solamente este programa de Rodolfo del Prado son para personas que realmente saben pensar. Digo yo, claro que sí, porque yo desmenuzo las cosas como me dan la gana. Así le duele, le duele, le duele, qué pena. Oh, hello, baby. Y comenzamos el día de hoy a mandar saludos antes de que se corte esta vaina. Y no encuentro acá, aquí vamos a ver, porque quiero comenzar a mandar saludos. El día de hoy, muchas de mis seguidoras me han apoyado dentro de mi canal haciendo los donativos y obviamente yo no puedo dejar de mencionarlas en este programa súper especial de Rodolfo del Prado. Quiero mencionar el día de hoy a Marixa Alberto. Marixa Alberto, muchísimas gracias por el cariño que me has venido y por el apoyo que has dado a mi canal dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. No solamente quiero mencionar a ella que ha apoyado juntamente a mi canal, sino también quiero mencionar a una mujer que me sigue dentro de mi plataforma juntamente con Marixa Alberto que le encanta mi programa y que hemos conversado largo y tenido por supuesto. Sino también quiero saludar a María Rafaela. María Rafaela, gracias porque tu apoyo dentro de mi canal es importante y me ayuda para seguir creciendo. Gracias a ustedes, compraré la lacto. Por supuesto que sí. También quiero saludar el día de hoy a otra grande que también pues con mucho cariño me dijo Rodolfo voy a apoyar a tu canal el día de hoy y yo dije ¡ay bacán! Gled, gracias. Por supuesto que sí y queremos saludar el día de hoy y no lo encuentro. Quiero saludar también a Lucy23. Muchísimas gracias por apoyar mi canal Lucy23 también con tu apoyo y tu donación a mi canal. No solamente eso también quiero saludar a Rachel Villagómez también. Muchísimas gracias Rachel por ese gran apoyo que me das con mucho cariño desde esta plataforma de Rodolfo del Prado y no solamente a ella también quiero saludar a Angélica García. Angélica García también es una seguidora que me dijo Rodolfo del Prado voy a apoyar a tu canal y con mucho cariño te lo voy a enviar por la Western Union para ti para que puedas comprar esa lacto que necesitas para poder seguir trabajando para todos nosotros y yo feliz de la vida obviamente ¿no Juanita? De que la gente me apoye de esa manera hacen de que Rodolfo del Prado tenga un sentido de trabajar para todos ustedes con muchísimo cariño y estoy buscando un saludo más que ahorita no le encuentro y que quiero encontrarlo acá para también darle las gracias por el apoyo que me está brindando así que vamos a ver canten por favor conmigo para que yo no esté buscando mientras ustedes me están viendo o mejor voy a cortar y anexo el programa a Marixa Alberto también dije que quería saludarla a ella por el apoyo que me está dando dentro de mi canal y si obviamente me olvidé de alguien lo voy a hacer también por ese apoyo maravilloso que me han dado muchísimas gracias hay que agradecerlo de corazón porque las cosas se agradecen de corazón siempre cuando vienen de corazón también ¿no? quiero aprovechar también a mandarle un saludo súper especial a Miriam Hernández con muchísimo cariño